Según informaron desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, Manolito, fue detectado por una estación en Holanda y hacia las 9 deberá ser registrado desde la estación ubicada en la ciudad bonaerense de Tortuguitas. Manolito, que navega a unos 600 kilómetros de la Tierra, porta una cámara de 20 megapíxeles para obtener fotografías del planeta y un GPS desarrollado en el país. Las primeras pruebas con los paquetes de datos, están dado que todo funciona bien y en la forma prevista, indicaron voceros del Ministerio. Según había anunciado el Ministro Lino Barañao en conferencia de prensa, el proyecto es altamente innovador, no sólo en cuanto al contenido sino por la manera en que lo hemos implementado. El satélite, Manolito, y también su antecesor, el Capitán Beto, forman parte de una plataforma tecnológica financiada en parte por el Ministerio mediante una inversión de 10 millones de pesos, junto a INVAP e inversores privados. El director de la empresa nacional Satellogic, Emiliano Karjeman, afirmaba al respecto que el objetivo del proyecto es, llevarlo a un entorno en el que pequeñas universidades, e inclusive aficionados, puedan llevar tecnología al espacio, y dejamos la plataforma abierta para que pueda ser utilizada por otros, sin nuestro involucramiento. La plataforma consiste en un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que es compatible, y permite desarrollar un linaje de nanosatélites educativos para formar especialistas, así como probar nuevas aplicaciones científicas. El proyecto, que complementa el Plan Espacial Argentino, está dentro de la tendencia mundial de contar con aparatos integrados que aunan sensores remotos, electrónica, hardware, y gente controlando los aparatos y sus aplicaciones en forma remota. A partir del acuerdo con INVAP para incubar estas ideas en su laboratorio de Bariloche, Manolito, implicó 70 mil dólares en componentes, 130 mil en lanzamiento que se hará la próxima madrugada desde Rusia, más un presupuesto mayor para el desarrollo de ingeniería y la generación de la plataforma. La versión tecnológica de su nombre es Cubebook 2, pesa casi 2 kilos, fue desarrollado por unas 18 personas y con materiales de 12 proveedores. Manolito, navega unos 600 kilómetros de la Tierra, a la que rodeará por el polo cada hora y media, a la velocidad vertiginosa de unos 27 mil kilómetros por hora, portando una cámara de 20 megapíxeles para obtener fotografías del planeta y un GPS desarrollado por Satellogic. Está fabricado con más del 80% de componentes nacionales entre los que se cuentan los paneles solares, desarrollados por la Comisión Nacional de Energía Atómica, y la computadora de a bordo. Será monitoreado desde dos estaciones terrestres ubicadas en la ciudad rionegrina de Bariloche y bonaerense de Tortuguitas. El código fuente para replicar el diseño de, Manolito, y, el Capitán Beto, puede ser utilizado por cualquier persona y está disponible en.